Perfuma El patio, guitarras y estrellas Y una zamba muy dentro de mi corazón Me habla de ella Y una zamba muy dentro de mi corazón Me habla de ella Evoco sus manos Sus ojos de cielo Y en el aire como caricias de amor Su pañuelo Y en el aire como caricias de amor Su pañuelo Yo canto a mis versos, mis celos y amores Al sol, la noche, la brisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer Y a las flores que empobrecó 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 sin querer Y a las flores que empobreció sin querer su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer su sonrisa Gracias por ver el video